No sé cómo puedo hacer Su aroma, su perfume está entre mi almohada A mi recuerdo su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando voy mirando a todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Si alguien la ha visto pasar Si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarte pero pienso yo Fue una noche cualquiera Quisiera Música Caminando voy mirando a todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Si alguien la ha visto pasar Si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarte pero pienso yo Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que mi alma entrara el amor Sin saber quién eras Entre sus brazos libre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarte pero pienso yo Fue una noche cualquiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!